Todos somos humanos, no importa que tú seas negro, blanco, amarillo, azul. ¿Eso significa que usted es pro-haitiano? Hay gente que quiere que yo vea al haitiano como mi enemigo, no lo veo como mi enemigo. Aquí hay gente que se desayuna con un haitiano por la mañana. No acepto el calificativo de deshonroso con el que Danilo ordenó sumarísimamente violando todos mis derechos estatutarios, legales y constitucionales para expulsarme porque yo le molestaba, mi presencia le molestaba en el partido. Lo conozco muy bien porque viví en el monstruo y le conozco sus entrañas. ¿Qué tan feo es el monstruo? Es implacable, es implacable contra el que se le opone. Yo fui donde el presidente Fernández, mi jefe, le expliqué la situación y nos hizo un aporte económico extraordinario. Esto es Gente de Gobierno y hoy tenemos como invitado a alguien que ha estado en los titulares y ahora mismo abro mi teléfono y me sale. Amarante Barret, yo no voy al gobierno, yo no voy a la fuerza del pueblo, yo no voy a ningún otro partido político. ¿Mi Cable? ¿Será cierto que es cierto que sostendrá eso en el tiempo? ¿En un tiempo donde ya los precandidatos a la presidencia de la República para el dos mil veintiocho están en las calles? Eso es Gente de Gobierno. Gracias a todos a través de nuestras plataformas por toda la receptividad y apoyo que nos han dado en tan solo dos episodios. Así que esto pica y se extiende, nuestro compromiso solo es con la verdad y únicamente la verdad de gente de gobierno, gente que están, que han estado o quieren llegar. Por eso hoy presentamos a Amarante Barret, Carlos Amarante Barret, exdirector de Migración, exsenador por su provincia, exministro de Educación con el famoso 4%. Bienvenido, es un amigo de la casa. Muy encantado de estar aquí, Colombia, en este programa, que bueno, por lo que veo es una temporada que está iniciando, por lo que dicen, y es para mí un privilegio el haber sido invitado por ustedes para hablar de tantas cosas importantes que le interesan. Bueno, como dirán la gente de las redes, a propósito de este podcast, usted tiene tendencia y vamos a aprovechar esa tendencia precisamente con Amarante Barret para entrar al tema, ya que ha sido director de Migración y ha sido ministro de Interior y Policía. El fin de semana pasado nos vimos en un episodio un poco raro, decía la ministra de Interior y Policía que la gente de la antigua orden no tenían permiso para estar en la Plaza de la Bandera, porque el ayuntamiento, el ayuntamiento responde. Ellos hacen un llamado de nuevo el 27 de octubre para una nueva movilización en retrospectiva. Usted que ha estado en estas posiciones, ¿cómo ve, cuál es su lectura del tema del manejo de la migración excesiva que estamos manejando? ¿Cómo sucedió esto de la gran cantidad de haitianos que tenemos aquí presente en el territorio y cómo lo están manejando las autoridades presentes? Bueno, ya que prefieres iniciar con el tema migratorio, que evidentemente está sobre el tapete y le interesa mucho a la gente, este es un tema bastante delicado y complicado para la República Dominicana. Tenemos el destino, no voy a decir que ni buena ni mala suerte, simplemente las cosas pasan. Por razones históricas que no vamos a explicar ahora, pero con el pasar de los siglos, en esta isla terminamos dos naciones habitándola. Muy diferentes. Con diferencias, sí, evidentemente notables, pero yo siempre, siempre voy a reivindicar que todos somos humanos. No importa que tú seas negro, blanco, amarillo, azul, que tú seas musulmán, que siga a Confucio, que siga a Mahoma, que siga a Jesús. Para mí lo importante siempre es el ser humano. Entonces, evidentemente de que históricamente hemos tenido unas relaciones conflictivas con Haití, porque la República Dominicana surge, somos los únicos en América Latina que no hacemos un proceso de independencia frente al imperio español, sino que tenemos que separarnos e independizarnos de nuestro vecino Haití, que a mediados del siglo XIX, era una nación más poderosa y más desarrollada en todos los sentidos que la República Dominicana. Pero ellos tuvieron un proceso histórico accidentado. destruyeron las riquezas que debieron haber conservado y evidentemente sus temas internos mal manejados, pues le ha llevado en un proceso, digamos que de retroceso y de empobrecimiento como nación, algo diferente a lo que pasó con la República Dominicana. Cuando usted dice que todos somos humanos, ni cablo inmediatamente, porque ahora hay un cuidado de que si se están manejando las deportaciones de manera inhumana, estamos en la ONU, estamos... Lo que quiero poner es como un poco... No, no, hay una división ahora entre dominicanos nacionalistas que defendemos lo nuestro y dominicanos fusionistas prohaitianos que entienden que también le debemos parte del presupuesto dominicano a los haitianos también. Y hay gente en el medio. Pero esa es una posición maniquea que no tiene todo el mundo por qué estar en ella. Usted puede ser prohaitiano, usted puede ser antihaitiano y usted tener también una visión que no sea ninguna de las dos. Ahí está usted. Porque yo no soy... Usted está usted ahí en el medio. Porque yo no soy anti nada. Yo no puedo ser anti ningún nacional. Es imposible. Ahora, yo lo que soy es pro-dominicano, que es otro concepto. Ah, eso está bueno. Esto es una nueva clase, Carlos. Pero yo quiero... Sí, porque hay... Mira, me gusta el pro-dominicano. Pro-dominicano. ¿Por qué hay matices? ¿Por qué hay matices? Porque en esto también hay gente que se va a los extremos. En los dos sentidos. Hay gente que le importa. Lo de la marcha se va en el extremo, Carlos. Hay personas que entienden que la frontera no debería existir. Usted conoce al antiguo orden. El otro extremo es los que son xenofóbicos. Yo no me inscribo en ninguno de los dos. Yo soy como usted, pero soy pro-dominicana. ¿Usted conoce a eso, de la antigua orden? No, no, ni idea. Pero déjame terminar el tema de por qué llegamos aquí. La República Dominicana ha tenido, con sus limitaciones, un proceso de desarrollo económico, social, institucional, que le ha dado una economía, evidentemente, más próspera y que multiplica por mucho a lo que hoy es la economía haitiana. Y eso, evidentemente, ha estado creando una presión migratoria que no hemos manejado históricamente, no la hemos manejado como política de Estado, sino como un elemento para obtener fines políticos inmediatos en los diferentes gobiernos por décadas. Comenzando por Trujillo. Porque es bueno que se sepa, es bueno que se sepa, que si bien Trujillo definió el tema de la frontera y que incluso... Era anti-haitiano, Trujillo lo apuntan que era radicalmente anti-haití. Sin embargo, este proceso que vivimos hoy, inició en la década del 50, cuando Trujillo llegó a un acuerdo con Duvalier para la importación de mano de obra haitiana para los ingenieros. O sea, que el culpable es Trujillo de esto. No, no estoy diciendo que sea culpable. Lo que quiero simplemente... Porque también se le tiene como el padre de... Usted fue director de migración. ¿Qué puede hacer un director de migración? Porque la respuesta a las manifestaciones de la antigua orden y dominicanos que se le sumaron fue cambiar al director de migración. ¿Qué tanta capacidad tiene un director de migración para cambiar eso? En realidad, en realidad, yo no estoy muy al tanto del tema de las motivaciones y cómo fue que se llegó a ese proceso. Porque vi ahí a la ministra, vi gente opinando. Usted está confundido con esos temas. Lo primero es lo siguiente. Lo primero es lo siguiente. Pero ¿puede un director de migración cambiar la realidad? Aquí no hay que pedir permiso para hacer una manifestación pública. La constitución en ningún sitio, en ningún lugar, en ningún articulado se establece que haya que pedir permiso para hacer una manifestación pública. Es un derecho constitucional la libre expresión. Ahora, la República Dominicana, a propósito de que Haití ha ido a quejarse a la OEA, la República Dominicana es una nación soberana. El derecho a quien entra, a quien permanece en este país, es un derecho absolutamente soberano. Que nosotros los regulamos y que nadie, ningún poder sobre la tierra, y mucho menos la destartalada OEA, tiene calidad moral para señalarnos. Ahora, dicho eso, también comparto la visión de la Iglesia Católica. Señores, yo soy cristiano. Yo no veo en un haitiano un enemigo, ni en un venezolano un enemigo, ni en un cubano indocumentado un enemigo. Hay gente que quiere que yo vea al haitiano como mi enemigo. No lo veo como mi enemigo. Ahora, la República Dominicana sí tiene el derecho, y debe de hacerlo, de que los indocumentados sean haitianos, sean cubanos, sean venezolanos, sean puestos, o sean enviados de regreso a su país. Porque aquí se debe de estar de acuerdo a cómo lo establecen las leyes migratorias. Como lo ha aceptado. Quiero dejar eso bien claro. Pero, Ricardo, es que el tema haitiano aquí también se manipula. Pero no, pero yo no queremos hablar de Haití, queremos hablar de migración. Y yo no me voy a dejar manipular. No, no, no lo estamos manipulando. No, 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 no digo de ti. No, no, yo sé, yo lo sé. Aquí hay gente que se desayuna con un haitiano por la mañana. Yo no voy a caer en esa comida. Ah, ok. Ni nosotras tampoco. No somos pro haitianas, ni anti haitianas, somos pro dominicanas. Pero vámonos al tema que a usted le compete, ¿verdad? Porque hemos hablado de ONU, OEA, y todo este tipo de cosas que nosotros no tenemos injerencia ahí. Mi compañera Colombia le apuntó que una de las respuestas, aparentemente, de toda esa insatisfacción del dominicano, a que vemos prácticamente invadida la República Dominicana, con videos que están en las redes sociales, de cómo masivamente se cruzan por la noche, inclusive, los nacionales haitianos en la República Dominicana, han sustituido al director de migración. Usted fue director de migración del año 2004 al 2006. El ex senador por la provincia de Pedernales visitó nuestro programa, compañero, Una Nueva Mañana, y dijo que desde hacía 20 años él estaba viendo la problemática que se iba debilitando las autoridades dominicanas en el control migratorio, y él iba a Palacio y lo decía, a usted le toca. Si hace 20 años, usted tuvo dos años, de esos 20 que ya Dionis Sánchez del PLD, compañero suyo o excompañero, venía viéndolo, ¿verdad? Yo fui director cuatro años. Del 2004 al 2008, usted tuvo. Pero espérese, ¿qué veía usted? La pregunta de nosotros es... ¿Cómo ha cambiado? No, ¿qué tanta injerencia tiene un director de migración? Te voy a explicar, para que no nos confundamos. Ok. La política criminal, la política migratoria, la política internacional, la dirige en este país el presidente de la República. Él pone los límites hasta donde se llega y hasta donde no se llega, para que no se coja piedra para el machiquique. Cuando yo llegué a la dirección general de migración, que me entregó el amigo Siquio NG, me llevó al patio. Y me dijo, Amarante, mira, tú ves a dos guaguas de tartalada que están ahí, eso es lo que tiene migración para repatriar a los ilegales. Oye. Dos guaguas de tartalada. Yo fui donde el presidente Fernández, mi jefe en el gobierno, le expliqué la situación y nos hizo un aporte económico extraordinario y con eso compramos varias guaguas para poder cumplir con el tema de llevar a la frontera a los indocumentados. En realidad, los gobiernos dominicanos no han tenido una política agresiva en términos de sacar al indocumentado de cualquier país, pero evidentemente que la presión mayor, fuerte, la más fuerte, es la presión migratoria. Se habla de una mafia de agentes que le quitan dinero, después que ustedes lo recogen, supuestamente, ¿verdad? Ya lo pusieron en un punto y luego le quitan dinero. Yo voté, yo cancelé choferes porque llevaban y también traían. O sea, que no son los directores de inmigración. De esa mafia que todos conocemos, algunos han explicado, tanto nacionales haitianos como dominicanos, han explicado cómo han sido testigos o víctimas de esas mafias. ¿Eso parte o puede partir del despacho de un director de inmigración, Carlos? Imposible, imposible. No, no, imposible. Ese macuteo es de lo de abajo. Ese macuteo, nunca hay un director de inmigración ahí. 15 mil pesos para traerlo para atrás. Es que los, tengo que hablar aquí en favor de los directores de inmigración y de los inspectores de inmigración. Los indocumentados que pasan por la frontera dominicana con Haití no entran por los puestos de control migratorio. No. Entran por los montes. Y cuando entran por los montes y llegan a la capital y llegan al este, no es responsabilidad de los inspectores de inmigración. ¿Por qué no lo es? No que no lo es, porque no tienen, porque los inspectores de inmigración no controlan el movimiento. Pero no lo pagamos nosotros los ciudadanos en inmigración, desde más arriba hacia más abajo. Es que los puestos de inmigración están en las fronteras, en los aeropuertos y en los puertos del país. No están en las carreteras. Ni en los montes. Ya se entiende. Señores, vamos juntos a decir no al aumento de impuestos mañana martes negro en la avenida Lincoln frente a Unicentro. Ay, eso era aquí. Casi 27 por ti y por los tuyos. Luis Abinader, 2 de la tarde, 29 de octubre del 2012. Ahí sí cabe la expresión de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Yo pienso que los políticos dominicanos tenemos cierta tendencia a la irresponsabilidad cuando estamos en la oposición. Y entonces no asumimos temas, no asumimos compromisos, porque de lo que se trata es de desgastar al gobernante para yo poder entonces acceder a su posición, aunque eso sea destruyendo a la nación. Lo que hemos tenido, lo que el gobierno ha presentado con el bonito nombre de modernización fiscal, yo siento que es la pérdida de una oportunidad de oro dorada que tiene el presidente Abinader para lograr una reforma fiscal y tributaria que goce de un amplio consenso social. No lo ha querido así, ha apelado a la mayoría extraordinaria que tiene en el Congreso de la República. Ahora mismo nosotros hablando aquí están pasando la reforma a la constitución. No se ha discutido eso con nadie. Hay una reforma laboral, eso no se ha hablado con nadie. Hay una reforma ahora, yo le llamo, esto es un huracán inflacionario lo que va a desatar esta reforma tributaria. Pero un huracán como batatero, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, yo soy de campo, que decían, eso fue un ciclón batatero, que venían con un viento tan fuerte, que la batata la sacaban de abajo de la tierra. El que más recordamos es David, la gente dice, más se perdió cuando David, porque fue terrible. O San Senón, o no, te van a agarrar como te agarró el huracán de San Senón, que nadie sabía ni le hizo caso a la administración. Entonces tenemos una reforma que fundamentalmente ataca a la clase media, a los trabajadores y a los más pobres. Porque el grueso de la recaudación, vamos a estar claros amigos que nos están viendo y oyendo, el grueso de la recaudación de esos 122 mil millones que va a recaudar el gobierno, no están saliendo de los bolsillos de los ricos, no está saliendo del aporte de las grandes fortunas. Están saliendo del impuesto al consumo y quienes más consumen en este país, en los colmados, en las tiendas, en los supermercados, no son los ricos, muchos de los cuales traen sus cosas hasta de letra negro. No, es la clase media, es la clase trabajadora. O sea, que ya, mira, yo fui ayer a un colmado a comprar algo y me dijo el muchacho que me estaba atendiendo, él me conoce, y me dijo, mire jefe, ya aquí estamos acotejando los precios, porque va a subir todo. Y solamente fue el anuncio. Entonces, ya lo primero que está sufriendo la clase trabajadora y la clase media es una rebaja inmediata de su salario, porque si tú vas y ya te están acotejando los precios hacia arriba, lo que te están es empobreciendo. Entonces, tú tienes una reforma que solamente hay siete cosas que habrá que dedicarse a comer. Aquí habrá que comer plátano, yuca y huevo. Es que también va a subir porque el camión... Vamos a enfermar a la población. Pero el camión donde se traen esos alimentos, la gasolina, todo eso va a subir. Oye, la carne de cerdo, la carne de res, todas las carnes, la pica pica, la sardina, los espaguetis, el salami, el café, la papa, la cebolla, los ajíes, la verdura. Señores, pero ¿en quién es que estaban pensando cuando se dieron estos retornos? Tenemos tiempo, Carlos. Tenemos tiempo la población si nos levantamos a protestar posiblemente, si comienzan los partidos de oposición a abrir diálogos, a meter presión de alguna forma. ¿Tenemos, usted cree, por su experiencia política, tenemos tiempo para revertir eso? Ni Cauli, te voy a responder, vamos juntos a decir no al aumento de impuestos, mañana martes negro en la avenida... ¿Eso fue el presidente? Pero eso fue en el 2012. Porque una cosa con guitarra y otra cosa... Si el presidente pensara así... Tú no estás sola, Ni Cauli. Hay que decir que Leónel, Danilo y el mismo Abel en el debate dijeron que era necesaria una reforma. Amarante, ¿era necesaria...? No, es necesaria una reforma. ¿Pero así? Voy a explicar mi posición. Vamos a verla. La de Carlos Amarante. Ok. Convénzame, convénzame. En el año 2019 yo manifesté mis aspiraciones a la presidencia de la República y yo planteé la necesidad de un nuevo modelo económico y productivo que transforme a la República Dominicana de ser una economía que depende fundamentalmente del turismo, zona franca y cremesa, a pasar a ser una potencia agroexportadora que genere las divisas necesarias para financiar el desarrollo económico, social y las grandes infraestructuras que este país necesita. Ningún gobierno, incluyendo los míos, ningún gobierno se ha planteado la transformación del modelo. Lo más fácil es contar con que lleguen los turistas, contar con los 10 mil millones de dólares que nos envían los dominicanos y dominicanas que están en el extranjero y naturalmente el aporte de 6 mil, 7 mil millones de dólares al año que hace zona franca. ¿Cuánto aporta? ¿Cuánto son las exportaciones del sector agropecuario en República Dominicana? Eso debe andar por los mil millones, mil doscientos millones nomás. ¿Cuánto es el aporte a las exportaciones del sector industrial en la República Dominicana? Que con esta reforma va a resentirse más. No exporta más de 3 mil millones. Entonces, ¿cómo tú crees que tú puedes tener una nación que dé el paso hacia una nación como lo han dado otros? Porque lo hizo Singapur, lo hizo Taiwán, lo hizo Corea del Sur. Sí, hay naciones, hay ejemplos, pero evidentemente todo aquello ha sido parte de grandes pactos. Yo esperaba que con esa gran mayoría que tiene el presidente para decirle la reforma va, porque aquí hay una mayoría que el pueblo mendió. A pesar de eso, yo pensaba que él iba a procurar un gran pacto fiscal, pero no lo ha hecho. Simplemente nos llevan a la carrera como Calla de Valigena. Mire una cosa, Carlos, ¿por qué el presidente Medina, Danilo, no se empantalonó? Y de ser tan necesario, como decía su propio director de la DGI, Magín, que hoy aplaude y dice que Abinader es valiente, ¿por qué no se empantalonó Danilo Medina y con el mismo Magín hizo un pacto mejor que este? Yo creo que nosotros, cuando gobernamos el país, no hicimos la reforma sabiendo que se necesitaba por razones electorales. ¿Electorales? Es la verdad. ¿Y por qué Luis Abinader la hace? Bueno, todo parece indicar, por lo que se está viendo en la Asamblea Revisora, que él no tiene intereses electorales hacia el año 2000. ¿Usted lo dudaba todavía? No, yo... Yo lo creo. Yo simplemente veo los hechos de los hombres. Yo no me interesan mucho sus palabras, los hechos. Y los hechos están diciendo que él no se va a presentar a aspirar, como si lo intentaron nuestros presidentes, siempre quieren estar y bueno, amén. Nosotros tuvimos una crisis en el 19 por eso, porque nuestro presidente quería seguir. Entonces, el que quiere seguir no quiere chocar con intereses. Pero vamos, de lo que se trata es de un pacto de nación, donde participa el sector empresarial, los gremios profesionales, los sindicatos, el gobierno. Y evidentemente, sacar de ahí un pacto fiscal y tributario para el desarrollo de la nación. Porque esto es un parche, un parche grande, que no, incluso, va a hacer retroceder el sector industrial en la República Dominicana. ¿Qué es lo peor que puede pasar con esta reforma? Va a retroceder el sector industrial en la República Dominicana. ¿Eso es lo peor? Van a empobrecer a la clase media, se va a reducir la capacidad de consumo y, naturalmente, el gobierno va a estar bollante en dinero para seguir gastando. Pero, Carlos, vámonos a la salud mental. El dominicano ya está altamente molesto, está violento, está asustado, está buscando la vuelta. Hasta por Haití se pueden comenzar a escapar la gente. Porque dijo que hay una vuelta por Haití. Eso también nos va a tener muy mal parados frente a los turistas que vienen buscando la sonrisa. Pero, vámonos a otro tema que nos compete. Carlos Amarante Barret, vámonos a usted, dice, yo no voy para el gobierno, yo no voy para la fuerza del pueblo, yo no voy para ningún otro partido político. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo arrancamos el partido suyo? Porque usted va a tener un político, usted ha tenido toda la vida, desde el 1982, que entró oficialmente a su partido, ha tenido, o antes, ha tenido posiciones usted un hombre de gobierno y un hombre de Estado. Fue regidor en el 82. Por eso te digo. Había entrado antes, mi cabrio, entré en el 74. Ah, en el 74, pero fue un video en el 82. Un adolescente. Exacto, un hombre de gobierno. Ahora déjame explicar. ¿Para dónde va? ¿Para dónde es que va? Mucha gente dice, mucha gente, hoy escuché yo a doña Consuelo y a Martín Esposo, a doña Consuelo, que está bueno que lo hayan expulsado, que lo que usted estaba, ¿qué era lo que usted estaba haciendo dentro del PLD? Pero espérate, ¿para dónde va primero? Pero primero, ¿por qué se fue donde estaba? Lo primero que hay que ver es por qué ha pasado esto. Vamos a ver las causas. Pero espérate, ¿para dónde usted se va? ¿Cuál es el plan? Hay un plan ya, usted lo va a ir armando. Vamos a ver las causas. Decía Julio de que estaba haciendo una pequeña justicia social. No, ¿cómo? Sí, hoy lo dijeron. ¿Para apoyar al gobierno? Vamos a escuchar. ¿Cómo? Vamos a explicarle. ¿Qué? ¿Qué? Ahí no dice quién, ¿no? Resulta que yo soy un militante político de larga data, porque yo comencé mi carrera política con 14 años de edad. Y tengo 64. Esos 50 años han sido de servicio leal, comprometido y militante al partido de la liberación dominicana. Yo crecí y me desarrollé con el PLD. Por eso todas las posiciones que he ocupado, porque he sido un hombre formado y batallado y luchado en ese partido de la liberación dominicana. Pero al mismo tiempo, yo también desarrollé ciertos criterios de independencia en mis juicios. Y eso en los partidos políticos y en los gobiernos, pues, no se tolera mucho. En el año 2006, a propósito de mis amigos de esos programas, me dicen malagradecido y que yo estoy bien votado. Miren, en el año 2006, yo visité la casa de Danilo Medina. Dani, le dije, en noviembre, en diciembre del 2006, Dani, te voy a apoyar frente a Leonel. Yo era director de migración. Es decir, el que firmaba los decretos, yo lo enfrenté en el 2006, en el 2007. Así es Carlos Amarante. ¿Por qué? Porque entendía que en ese momento Danilo debía tener una oportunidad. Y le acompañé. ¿Cuándo le estaba llorando allá en el Canal 5? ¿Usted estaba ahí con él? Claro que sí. Cuando dijo que el Estado lo derrotó. Yo lo vi llorando, hasta yo lloré de la pena. Entonces, en el año 2012, bueno, pues, se concretizó ese sueño de Danilo, de ser presidente de la República y, naturalmente, contó con la unidad y con el apoyo de todos sus partidos. Porque hay que ser justo. En el año 2011 había un movimiento reeleccionista para que Leonel siguiera. ¿Más? En el 2011. ¿No recuerdan el acto que se hizo en la media naranja con los dos millones de firmas? Era para que él siguiera. Pero los dos millones no aparecieron, Carlos, a ver. Sí aparecieron. Sí, yo cubrí eso, lo llevaban en unos carritos. Ganábamos en el 2012. Yo lo recuerdo. ¿Qué hizo Leonel? Se echó a un lado y le abrió el camino a Danilo. Y el partido ganó. Pero la verdad que fue un regañadiente, Amaranto. Que Leonel dijo que no estaba en eso, que fue a Quipólito, dijo, voy a meter preso a Félix Bautista. Y entonces ahí salieron los tres frentes, Margarita por un lado, Leonel por otro y Danilo por otro. Preso no, amor. ¿Usted sabe qué es lo importante? ¿Usted sabe qué es lo importante? Los hechos, no los rumores. El hecho es que a las 10 de la mañana del 16 de agosto del año 2012, Leonel le puso la ñoña a Danilo Medina. Y el 16 de agosto a las 10 de la mañana del año 2020, Leonel le pasó la ñoña a un adversario del PLD. A Luis Abinadel Danilo. Pero no fue, no se la puso. Entonces fíjense ustedes, fíjense ustedes un comportamiento diferente, que tiene una explicación, que es por lo que yo me han expulsado del PLD. El compañero Danilo, mi amigo Danilo. ¿Son amigos todavía? Claro que sí. Pero ya usted no le dice Dani. No, presidente. ¿Y qué pasó de Dani a presidente? Ahí fue que vino el lío, entonces. No, mi amor, porque a los presidentes les decimos presidente. Ay, que ahora no eres Dani. Si tú eres Nicauly, te puede decir Niki, pero si eres presidente, te digo... ¿Usted puede decir presidente? De ahí en adelante presidente. ¿Cómo? Que vaya preparándose. Que pierden los nombres. Pierden los nombres. Entonces, mira, ¿qué pasó? En el año 2016, el presidente Medina obtuvo un 62%, la más alta votación, el más alto porcentaje que haya tenido presidente alguno. Yo digo que eso le hizo daño en términos del manejo a lo interno de las relaciones con sus compañeros. ¿Dani lo cambió después de ahí? Totalmente. Comenzando conmigo y con cinco hombres más que él llamó a una reunión a Palacio y les dijo, láncense a buscar la candidatura presidencial. ¿Usted estaba ahí? Que yo no vuelvo, claro. Perdóneme, pero perdóneme, ya que usted estaba ahí, yo tengo una confusión. ¿Es verdad que Gonzalo estaba en esa reunión? Sí. Pero Gonzalo no era candidato, ¿y qué buscaba ahí? Pero no sé, quedó callado, quedó tranquilo. O sea, él estaba ahí, pero no dijo nada. Perdóneme, ¿él estaba ahí para hacer la ayuda a memoria? No. Lo tomó personal, hace la minuta. Habíamos como ocho o nueve, pero solamente seis lo hicimos. Solamente seis lo hicimos. Entonces, creímos en su palabra y de buenas a primeras comenzaron los mítines a la eleccionista para Danilo seguir. Y cuando ya no pudo, recuerden la llamada de Pompeo, que ya no pudo seguir, entonces... ¿Y es verdad la llamada? Claro. ¿Pero qué le dijo Pompeo, Carlos? Se sacó de aquí. Según usted, mira si te reeligas. Lo importante es que no pudo reelegirse en el 20. ¿De dónde se sacó? Y tiró por la borda todos los aspirantes a los cuales había motivado. Pero no solamente, claro, con todo el poder del gobierno. ¿Leonel también está en la reunión, Carlos? ¿Leonel fue a esa reunión de presidencial? Sí, tú sabes que no, porque éramos los del grupo de Danilo. Hablando grupo. Entonces, resulta que vino ese enfrentamiento brutal entre Leonel, que quería ser candidato, Danilo, muy dolido porque no pudo seguir, entonces apoyó con todo a Gonzalo, le dejaron caer el gobierno entero a Leonel Fernández y evidentemente los resultados fue la división del PNB. Perdóneme una cosa. Resultado de eso, el PLD está fuera del poder, nos gobiernan los adversarios que estaban en la oposición y no hay espíritu autocrítico, porque el PLD en el año 2021, para que entiendan esto, en el año 2021 hicimos el noveno congreso y quisimos ser autocríticos. Se hizo una evaluación de todo lo que pasó por parte de la base, se hizo una encuesta social y todo eso dijo por dónde era que había que desandar el camino. Ahí estaba la evaluación, tanto social como política interna, de la base del PLD, muy negativa para la dirección. ¿Sabe qué pasó con eso? Se engavetó. Ahora en el año 2020, ahora en el año 24, que están en el décimo congreso, ya hicieron la evaluación. ¿Alguien la conoce? ¿Y en qué quedó? Está engavetado. Pero quedaron bien parados, mejor parados. Dos veces quemadas la dirección. Perdóneme una cosa. Con los resultados de la evaluación del 2021 y los resultados de esta evaluación del año 2024, el comité político en pleno debería de renunciar a la dirección del PLD. Yo quiero hacer una confesión muy importante. Entonces yo digo todo eso. Yo quiero hacer una confesión muy importante. Y por eso me expulsan. Oigan esto, señores. Yo tengo, ¿verdad? ¿Usted está esperando ese pulso? Yo tengo que hacer una, espérate, antes de que entremos a algo muy serio, antes de que entremos a eso. Yo debo confesar que he estado equivocada. Porque yo siempre he dicho que Danilo Medina se sacó del bolsillo chiquito del pantalón a Gonzalo y fue de la manga. Entonces yo he estado muy equivocada y muy confundida. Rectifico, rectifico que fue un as bajo la manga. Porque entonces en los pantalones le va un bolsillito chiquitico que lo que tú entras ahí nadie lo sabe. Entonces tú lo sacas como una sorpresa. Pero ya voy a dejar de decir eso, señores, a partir de ahora. Por cierto, la gente que está viendo este programa, comenten en la caja de comentarios que le parece lo que estamos haciendo en gente de gobierno, que le parece el abajo la manga, que no era en el pantalón como yo decía, que se sacó Danilo. Pero Gonzalo estuvo en la primera reunión, o sea que no era tan sorpresa. Ya lo venían preparando. ¿Qué tanto ustedes se sorprendieron? Esos cinco delfines que se dijo en ese momento que Danilo echó a correr. Eso siempre estuvo merodeando. Pero evidentemente que cuando eso se decidió, aquello cayó muy mal. Cayó tan mal que el difunto Reinaldo se retiró. Yo me retiré. ¿Usted no hizo campaña por Gonzalo en el 2020, Carlos? Claro que sí. Y le hice una crítica al proceso. No participé en las primarias, pero una vez Gonzalo fue candidato del PLB, como lo fue Abel, cumplí con las responsabilidades que me dio mi cariño. ¿Usted hizo campaña por Abel también? Y a Danilo usted no le dijo nada, como quien dice presidente y eso. Yo siempre he sido un militante que cumple con sus deberes partidarios. Yo lo dije. No, a él, a él. Pero venga acá presidente y eso. En mi discurso lo dije. Después que dije mi discurso, ya. Se quemó ahí mismo. Tranquilo, me retiré a mi casa. Y cuando eligieron a Gonzalo candidato presidencial, entonces me integré a la campaña. Fui a Puerto Plata a ayudar, a ayudar en la provincia de España. Pero ahora, en la campañita que tienen, dicen, no, lo que pasa es que ese señor no hizo campaña en el 20, no hizo campaña en el 24, porque es una línea stalinista la que predomina en el PLB. Stalin borraba a sus adversarios. Por ejemplo, Trotsky, que fue una figura trascendental de la revolución rusa, el fundador del Ejército Rojo y una de las mentes más preclaras de esa revolución, cuando Stalin no tenía la fuerza para hacerle un juicio y fusilarlo, pero lo sacó del país y después lo mandó a matar a México, con el mercado. Entonces resulta que cuando lo sacaron del país y reescribieron los libros de historia, todas las fotos de la revolución donde aparece Trotsky fueron borradas. Entonces ahora quieren borrar mi participación en las campañas del PLB. Vamos, que la gente, todo eso está registrado en las redes sociales y en las hemerotecas. Yo siempre he sido un cumplidor. Lo que yo nunca he sido evasallo, ni siervo de la gleba, ni incondicional, y como el cuento de Juan Bosch, La Mancha Indeleble, no me quito mi cabeza. Y además, porque quiero que me den un minuto para eso, además no acepto el calificativo de deshonroso con el que Danilo ordenó sumarísimamente, violando todos mis derechos estatutarios, legales y constitucionales para expulsarme, porque yo le molestaba, mi presencia le molestaba en el partido. Y ese término de deshonroso, la familia Amarante Baré y la familia Amarante García no se lo aceptan, porque somos familias honradas, porque somos familias trabajadoras, porque somos familias que merecemos respeto, porque eso es lo que hemos hecho nosotros con él, y yo particularmente, a respetarlo y ayudarlo a que fuera presidente dos veces en la República Dominicana. Ya que usted mencionó, perdón, amenicable, la línea de Stalin, en ese mueble rosado que la gente no está viendo, pero que está aquí en el estudio, dijo el ex senador de Barahona, José del Castillo, algo muy similar, y él le acompañó junto a Domingo Contreras en un evento que ustedes hicieron, que entiendo yo que se sintió desafiado, el presidente Danilo Medina, ya Domingo Contreras renunció, no sabemos qué va a hacer José del Castillo, y yo le pregunto, entre otros dirigentes que estaban ahí, cuando usted renuncia, renuncia mucha gente suya, su hijo, algunas figuras importantes, y no sé si Domingo va a estar en un proyecto con usted, no sé si José del Castillo se le sumará, y la pregunta que le hizo Nicabla al inicio, ya que usted explicó por qué se fue, y por qué usted esperó que lo expulsen, si usted supuestamente iba a hacer un acto público para renunciar, no le dio tiempo, se filtró, porque no era necesario, y más esa calificación de deshonrosa que le pusieron. En realidad, en realidad, el interés mío no era salir del PLD. ¿Usted pensaba que no lo iban a expulsar? No, no, el interés mío no era salir del PLD, el interés mío es ayudar a mi partido en su proceso de renovación y de reconexión social. Ay, me acuerdo ahora que fue que Danilo dijo que no iba a más la presidencia, entonces ustedes hicieron un acto para pedirle que cumpla su palabra, por ahí es. Ya está encajando las piezas. Por ahí es. Es que el 27 dijo que él no iba a aspirar a la presidencia del partido, que él tenía su problema de salud, que los médicos le dijeron... ¿El 27 de qué? De mayo de este año. Que los médicos le dijeron que sus problemas de salud eran incompatibles con el estrés que se genera en la política. Él no dijo que se iba a echar a un lado, que iba a dejar que otras figuras dieran la cara, que eso era bueno para el partido, pero que él iba a ser... ¿Cómo cambia de opinión después así? Tres días después mandó a recoger firma y la respuesta de la... ¿La mandó a recoger o la recogieron? La mandó a recoger. Tres días después. Entonces, la rueda de prensa es una respuesta a eso. Porque tú no puedes vivir diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Usted se acuerda? Y te va de rosita, como dicen los españoles. ¿Usted se acuerda a la vez que Juan Bosni, que dijo que iba a renunciar? ¿Cómo ese cuento que a mí me lo hicieron? Quiso imitarlo, pero no le salió bien. Porque Don Juan fue aclamado siempre. Cuando Juan fue aclamado siempre como líder y presidente del partido, Danilo no va a ser aclamado en la asamblea del 27 que tiene el Comité Central, porque hay otro que está pirando. Y por lo menos ese va a sacar a que sea el voto del mínimo. Ya no será unanimidad. Juan Bos nunca tuvo competencia. Ni Lionel nunca tuvo competencia en la presidencia del partido. ¿Usted está diciendo que Danilo es menos líder que Juan Bos y que Lionel? No, no estoy diciendo ni que es más ni que es menos. Porque él tiene sus condiciones, que yo jamás voy a tirar por el suelo. Pero lo que pasa es que los políticos tienen que acostumbrarse a cumplir con la palabra en algún momento. Entonces él no está cumpliendo con su palabra y ha generado mucho malestar. Se lo hemos dicho y entonces viene la reacción contra nosotros. Usted dijo ahorita no están gobernando los opositores. ¿Usted es culpa, Danilo, de la salida del PLD que iba a estar hasta el 44 del poder? ¿Él es responsable? Fue pieza fundamental en la derrota. Entonces, ¿qué va a hacer Carlos Amarante Varejo? Yo le dije en mis palabras del domingo al grupo dominante del PLD, pues un grupo, yo era de ese grupo. Y como dije en mi palabra, lo conozco muy bien porque viví en el monstruo y le conozco sus entrañas. ¿Qué tan feo es el monstruo? Es implacable, es implacable contra el que se le opone. Stalin. Y entonces, y entonces, yo entiendo que hay que tratar ahí de manejarse la inteligencia emocional, manejarla mejor, gestionar mejor los conflictos para evitar que la gente se siga yendo. Porque lo mío fue una expulsión, pero la gente se está yendo sin que lo expulsen de ese partido. Desde el año 19. Señor, Domingo Contreras, con la anuencia de usted, que me va a acompañar en esto, un líder, pero un técnico y un ser humano extraordinario. Y con una fuerza en el distrito que lo ha demostrado aún en los peores momentos. Es el principal líder del PLD en el Distrito Nacional. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Qué yo dije en mis palabras del domingo? Mira, ese grupo que me expulsó, no me pueden expulsar de mi filiación, de mi lealtad ideológica al profesor Juan Bosco. No me pueden expulsar de mi cariño entrañable y eterno con los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana. Y nunca, nunca podrán lograr apartarme de mi deber como un hombre que cree en que la República Dominicana, la sociedad dominicana, merece un mejor destino, un mejor futuro. Eso es innegociable. Yo voy a seguir luchando en algunos años que me quedan en la actividad política por mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. ¿Para dónde? ¿Por dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 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 No es con la fuerza, no es con Luis Abinamé. Todas estas personas que de una u otra forma han estado saliendo, se han estado yendo. Bueno, estamos conversando para decidir qué vamos a hacer en el futuro. Pero lo ideal era que todos estuviéramos en el PLD, que todos estuviéramos impulsando un proceso de renovación, que todos estuviéramos, sobre todo los miembros del comité político, con Danilo a la cabeza, estuviéramos dándole paso a esa generación que está de nosotros para que saquen un nuevo PLD a las calles. Si Domínguez Brito gana, usted vuelve. Eso se va a quedar igualito allá adentro. Si Domínguez Brito gana, usted vuelve, porque él le puede dar para atrás esa cosa de deshonroso, de lo que pasó. Le pueden dar una bienvenida sumamente honrosa. Yo sobre... Usted volvería a una bienvenida sumamente honrosa. Yo sobre ese proceso interno no quiero opinar, porque ya yo no soy de ese partido. Ok, mira, ya vamos a cerrar. ¿Va a hacer su partido? ¿Usted ha llorado? ¿Lloró? Carlos, 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 espérate, espérate. Nota un dolor ahí. Ya yo no soy de ese partido. Y yo sé que un político tiene una parte humana. 50 años. ¿Usted ha llorado? 50 años ahí. Yo no soy del partido del PLD que me expulsó, que es el PLD de Danilo. Yo sigo siendo del PLD de Juan Bosco. Y ahí nunca me podrán expulsar. Deberíamos cerrar ya con esa palabra. No, pero quiero cerrar con algo que me preocupa. Muchos, no solamente usted, han dicho que después del 62% de Danilo, Danilo se convirtió en un monstruo. Que a mí me cuesta pensar porque lo vi desde otra manera y lo quiero seguir viendo de otra manera. Ese monstruo... No, pero no es un monstruo. Pues te dijo que es horrible. No, 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 es una metáfora, es una metáfora martiana. No fue de Danilo, fue del partido. Es una metáfora, es una metáfora, es una metáfora, es una metáfora martiana para decir que yo conozco cómo se articula ahí. Ok, pero ya usted vivió eso. Yo también lo viví, tengo mi experiencia también aparte, algún día lo contaré. Pero quiero esto que le debe preocupar al día de hoy a los dominicanos. Ese 62% que afectó tanto en el corazón de Danilo, podría ser el mismo 57% con mayoría en las cámaras que pudiera afectar a Luis Abinader que hasta ahora hemos conocido. Yo creo que el presidente Abinader tiene una oportunidad de convocar a la nación a un gran pacto fiscal y tributario porque eso de sacarle 122 mil millones a los trabajadores y a la clase media porque el 70% de ese dinero es de ahí que va a salir, eso él debería pensarlo mejor, ir a una gran mesa, buscar un gran consenso porque ahí yo no he visto impuesto a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios. Es una reforma. Ni a los paraísos fiscales, ni a la fortuna de paraísos fiscales. Y volvimos al comienzo. Producidas aquí. Y volvimos al comienzo cuando comenzamos, qué bueno, es una reforma tributaria regresiva porque los que menos ganan son los que más van a pagar. Miren, ya tenemos que irnos, pero a mí siempre me gusta como hablar del futuro. Hablamos del futuro, coloquémonos allí. Ya que Luis no va por los hechos como dijo el doctor aquí, ¿qué puede pasar en el 28? ¿Tendremos a Leonel de nuevo como presidente? ¿Puede levantarse un nuevo movimiento que quizás lo dirija usted? ¿Puede uno de los delfines de Luis? ¿O Luis le puede salir con una carta bajo la manga? Lo mismo porque hizo lo mismo, se reunió en el palacio. Qué miedo me dio esa narración, esa historia me dio miedo. Bueno, los aspirantes deberían de ver la historia reciente. Vámonos así, hombre, vámonos así. Esto es el de gobierno. Ahorita le sacan la cartita. Tendrá Luis una carta ahí mismo y que lleve su nombre. Será una Raquel bajo la manga en vez de una... Raquel Peña. Una R bajo la manga. Ay, papá, señores, esto es gente de gobierno, gracias por su sintonía, coméntenos, además díganos a quién o a quiénes quieren ustedes ver aquí sentado junto a nosotros. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y gracias por darnos su verdad. Mis queridas muchachas. Me gustó lo de muchachas. Me pasino lo de muchachas. Me hicieron sentir muy bien aquí, gracias. Qué bueno, esa era la idea. Me gustó lo de mucho.